Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sufras como yo Que no se apaguen las estrellas de tu cielo Y que no mueras lentamente de dolor A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y que aunque cante ya jamás podré olvidarte Y eso es muy cierto pero que le voy a hacer El gran amor que mis amigos admiraban Y que juraban que ni el mal podría matar Se está acabando por tu orgullo y tu egoísmo Y hasta el abismo tú lo piensas arrastrar Me estoy muriendo lentamente lo aseguro Y ya no hay cielo ni luceros para mí Mas tú pusiste entre los dos tan fuerte muro Que yo te juro por mi honor no vuelvo a ti Me estoy muriendo lentamente lo aseguro Y ya no hay cielo ni luceros para mí Mas tú pusiste entre los dos tan fuerte muro Que yo te juro por mi honor no vuelvo a ti Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Que yo te juro por mi honor no vuelvo a ti